Ay, miren a Ramiro hablar con esos chicos. Hace media hora que está hablando. ¿Qué tiene tan importante para decirle? Ay, es tan obvio que lo hace para molestarte. Chicas, no la miren todos al mismo tiempo. No quiero que sea obvio que estoy pendiente de él. Bueno, pero es que estás pendiente de él, ya. Así que basta. Dijimos que íbamos a venir al bar para dejar de hablar de los chicos. ¿Y qué estamos haciendo? A hablar de los chicos. Bueno, pero nos confundimos el bar porque están todos los chicos acá. Hola, chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hola. Ey, disculpa, me parece que te equivocaste. La salida del bar está por allá. Gracias. ¿Por qué hiciste eso? Es obvio que está muy celoso. ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Celoso yo? Nada que ver. Pensé que las estaban molestando y necesitaban un chico apuesto como yo que la rescatara. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ey, ya viste el acierto de Ramiro esta tarde. Mi restaurante combina con el lugar. ¿Qué me dices? Que la verdad que no es muy cool que tu chalequito combine con las sillas, ¿eh? ¿Por qué no vas a hablar con tus amigos que te están esperando? ¿Dónde me llaman? Sí, sí, te están llamando. Mira, yo lo vi. ¿A qué sé, chicas? ¿Están llamando a Ramiro? Sí, 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 sí. Mejor déjanos charlar dentro, chicas, ¿eh? Ok, ok, ok. Eso. Ram, perdón que te pregunte, pero ¿Ramiro te gusta o no te gusta? Porque la verdad todavía no entendí. Uy, Nina, es una pregunta complicada. Mejor hablamos de otra cosa. Luna, ¿qué te dijo Mateo? Ay, sí, te vimos hablando con él. ¿Qué se siente? Que te ves el chico más lindo y popular del colegio delante de su exnovia y encima en la competencia transmitida por streaming en todo el mundo. ¿Saben qué sentí? Vergüenza. La vergüenza más grande del mundo mundial. Y gracias, gracias por recordármelo. En serio, son unas grandes a mí. ¿Pero por qué? Pero si fue muy romántico. ¿Qué? ¿Romántico? Sí. No, 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 ¿saben qué? Yo creo que ustedes estaban en otra transmisión porque de verdad no fue romántico, fue horrible. Si te dio vergüenza es porque un poco te gusta. No, 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 Mateo no me gustó, sino me dio vergüenza. Me dio miedo. Aparte, jamás saldría con Mateo. Es un chico presa, engreído, presumido. Sí, es un canchero. Sí, sí, un canchero. En serio, jamás saldría con Mateo, jamás. Yo ahorita solo puedo pensar en Simón. De verdad, no sé por qué se le metió en la cabeza que se quiera regresar a México. No, no, no. Necesito hacer algo muy especial para que de verdad no se regrese. Bueno, yo creo que su decisión tuvo que ver con ese beso. Bueno, entonces, ¿hay algo entre vosotros dos? ¿Este que yo te dije que había algo? Sí, no, 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 no. Simón solo es mi amigo. Ay, pero Luna, ¿no te pasa nada con ninguno? Bueno, en realidad a Simón le ha pasado algo con vos, pero sea como sea, no tenés que dejar que se vaya. Sí, 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 tienen razón. Tengo que hacer algo para que no se vaya, pero la verdad es que no se me ocurre ninguna idea. Mira, de verdad, Simón no se puede regresar a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!